Quiero agradecer la presencia y quiero también decir que tenemos con nosotros al compañero, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, el compañero Guado de Pedro. Y con nosotros también el compañero secretario gremial de la Confederación General de Trabajo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, el compañero Mario Manrique. Y por supuesto agradecemos la presencia de compañeros y compañeras que sin ser del movimiento obrero están presentes y compañeros como Walter, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la compañera Vanessa, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y el compañero Julián Domínguez, quien también trabaja en el comando de campaña. Así que ahora queremos la palabra a ustedes, le damos la palabra al compañero Agustín. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que es un orgullo estar hoy aquí en la sede de los trabajadores, en la sede del movimiento obrero organizado, en este salón con tanta historia. Yo recordaba cuando, que la primera vez que estuve acá fue con Néstor y con Cristina, estaba Hugo de Secretario General. Y creo que fue que junto con Héctor Recalde le hicimos un homenaje a Centeno. Y lo recuerdo mucho porque fue un lunes y el sábado al mediodía veníamos de debatir en el Congreso de la Nación una de las leyes difíciles que nos tocó que fue la resolución 125 y habíamos ganado esa votación en la Cámara de Diputados. Después pasaron cosas, diríamos. Y sucedió lo que sucedió. Pero la verdad que para mí es un enorme orgullo y un enorme honor estar aquí frente a todos ustedes y en esta sede histórica del movimiento obrero organizado. Yo voy a ser muy sintético, compañeras y compañeros, pero quiero dejarles mi mensaje en este momento, en esta circunstancia y en esta coyuntura histórica que vive la política argentina. Es un lugar remanido a veces decir que no es una elección más cuando uno participa, pero yo quiero decir que esta elección tiene singularidades que nunca habíamos visto. Nunca la oposición política al peronismo se ha presentado a cara descubierta, desembozadamente. Nunca la derecha ha dicho lo que viene a ser en la Argentina. Y esta es una derecha antiderechos. Y por los primeros derechos que vienen en el caso de llegar al gobierno en la Argentina es quitarle los derechos a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, compañeras y compañeros. No es que estamos, se enojan ellos a veces porque dicen que nosotros estamos haciendo campaña del miedo. No estamos haciendo campaña del miedo, estamos diciendo lo que ellos dicen. Cuando Bullrich te dice que va a eliminar la indemnización, te está diciendo que te está quitando un derecho. Cuando Rodríguez Larreta hace un tiempo dijo que hay que terminar con las vacaciones pagas, te están quitando derechos. Y es importante recordar la historia de cada uno de esos derechos. Muchos de ellos aparecen naturalizados en la vida diaria y cotidiana de los argentinos. Por ejemplo, el Aguinaldo. El Aguinaldo Perón lo crea por decreto cuando era secretario de Trabajo. Claro, como era por decreto, como se imaginarán, no todas las empresas lo cumplían. Cuando llega el gobierno, en 1946, una de las primeras leyes que manda al Parlamento es la ley del Aguinaldo. Y debatieron los compañeros diputados de ese entonces con los diputados de la oposición. ¿Y qué decía en la oposición? La oposición decía claramente cosas que aparecen del sentido común. ¿Por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Eso trasládenlo a cada uno de los derechos consagrados que tienen los trabajadores en la Argentina. Entonces, los argentinos tenemos dos posibilidades. Porque defender esos derechos los vamos a defender. O defendemos los derechos ahora con nuestro voto. O vamos a salir a defender nuestros derechos en la calle. Represión política institucional mediante que van a ejercer como están demostrando que ejercen en la provincia de Jujuy. Entonces, este es el desafío, entre otros que nosotros tenemos. Vienen por los derechos del movimiento obrero organizado, por los derechos de los trabajadores. Y nosotros tenemos un compromiso histórico. Porque esos derechos fueron consagrados por la lucha de los trabajadores peronismo mediante. Generaciones y generaciones de compañeros lucharon para que hoy tengamos todos esos derechos. Como el movimiento de mujeres también consagró los derechos de las mujeres. Y también vienen por el derecho de cada una de las compañeras que están acá. Por eso, todos los candidatos de la oposición plantean la eliminación del Ministerio de la Mujer. Entonces, la campaña electoral para todos nosotros los argentinos es mucho más que una fórmula, que una consigna, que cuestiones que hacen exclusivamente lo electoral. Hay una discusión de en qué Argentina queremos vivir. Y ellos creen que la desigualdad es lo que genera la Argentina en la cual quieren vivir. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos seguir reivindicando el lugar que los trabajadores lograron el 17 de octubre del 45. El 17 de octubre del 45 los trabajadores ocuparon el centro político del país en la Plaza de Mayo. Y ocuparon el centro político del país para pedir la liberación de su líder. Y lo lograron. Y lo que hizo la reacción durante todos estos años, más de 70, fue tratar de desplazar a los trabajadores de ese lugar. Se puede explicar la historia argentina en estos 70 años desde ese lugar. Desde el lugar que ellos tratan de sacarnos del centro político del país y nosotros, obstinadamente, nos quedamos. Hay algunas cosas que duelen por nuestra historia, pero también parecen chiquititas en relación también a nuestra propia historia. Hay algún candidato que dice que nos va a hacer desaparecer. Pero, compañero, no nos hicieron desaparecer los 18 años de exilio de Perón. No nos hicieron desaparecer los 7 años de dictadura. Mirá si nos van a hacer desaparecer candidatos de la oposición. Nosotros somos el peronismo, compañeras y compañeros. No nacimos a la historia argentina al día de ayer. Nosotros somos herederos de los compañeros que hicieron el 17 de octubre del 45. Somos herederos de los compañeros que durante 18 años lucharon por el regreso del general Perón a la patria. Somos herederos de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Y vamos a honrar esa herencia y vamos a tener un nuevo gobierno nacional y popular encabezado por nuestro compañero Sergio Massa, al cual yo tengo el orgullo y el honor de acompañar. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, compañero Sergio, sabemos que has estado en esta casa muchas veces, pero hoy estás como precandidato a presidente de la nación y vas a hablar desde un lugar, desde un sitial tan importante como el que habló el general Perón. Así que esta es la Confederación General del Trabajo. Queridos compañeros, compañeras, enorme responsabilidad y presión la que me puso Héctor en la presentación y además enorme responsabilidad hablar después de la forma en que Agustín describió la historia y el presente y sobre todas las cosas describió lo que está en juego en estas elecciones. Yo quiero en primer lugar decirles gracias. Gracias por la invitación, gracias por el respaldo, gracias por el acompañamiento que no solamente lo vemos acá, sino en cada provincia, en muchos lugares de trabajo que vamos visitando y que de alguna manera nos permiten sentir que el mandato que tenemos con Agustín y con todos los que integramos Unión por la Patria es un mandato que está transpirando, que está surgiendo en la piel de cada trabajador y de cada trabajadora argentina, que es el mandato de entender que quienes integramos Unión por la Patria creemos en una sola clase de hombres y en una clase de mujeres que son los que trabajan y en definitiva ese es el mandato ese es el mandato que para adelante tenemos. Agustín describía que representa en términos de discusión abierta como país las dos argentinas que se definen como camino en las próximas elecciones y lo describía muy bien en términos de responsabilidades y de desafíos pero también en términos de preocupaciones que tenemos que transmitirle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras a nuestros delegados en cada lugar de trabajo de que se pone en juego y por eso también creo que esta muestra colectiva de unidad del movimiento obrero que tenemos que seguir consolidando y abrazando al resto de los sectores que representan al mundo del trabajo es la responsabilidad de convocar para cumplir un segundo mandato histórico que tenemos quienes pretendemos representar al mundo del trabajo que es el de trabajadores únanse tenemos que unirnos con todos los sectores del mundo del trabajo para tratar de transmitir cuáles son los desafíos que enfrentamos en los próximos meses y en los próximos años Agustín planteó una rotonda que tiene un para atrás y un para adelante ¿qué hay para atrás? ya lo vivieron para atrás está el intento de quitar derechos está el intento de subir el impuesto a las ganancias como pasó entre el 2015 y el 2019 a dos millones y medio de trabajadores para atrás está el recorte a los jubilados porque en definitiva quienes hoy compiten con nosotros son los que lo llevaron adelante para atrás está el intento de intervención de organizaciones sindicales como ya lo vivieron entre el 2015 y el 2019 para atrás está también la política de ir recortando indemnizaciones indemnizaciones y los beneficios de vacaciones como describía Agustín como tantos otros porque en realidad para atrás lo que hay es un concepto que es que el trabajo es un costo no hablan del trabajo como instrumento de transformación en la vida de un ciudadano o una ciudadana hablan del trabajo como un costo hablan del costo laboral y para nosotros que entendemos lo que representa el trabajo como instrumento de la movilidad social ascendente en la Argentina el trabajo es el motor más importante de crecimiento que tenemos en nuestra sociedad que hay para adelante para adelante y entendiendo de donde partimos sabemos que hay compañeros nuestros desilusionados o a lo mejor decepcionados porque en estos años o por la pandemia o por la guerra o por el impacto de la sequía o porque nos faltó determinación en algunos temas algunos compañeros pueden sentir la desilusión de que si bien creció 33 meses consecutivos el ingreso al mercado de trabajo en la Argentina los salarios no se recuperaron como se tenían que haber recuperado y ahí tenemos para adelante un primer desafío que es tomarnos de la mano defender en la puja distributiva el rol del salario en la distribución del ingreso en la Argentina poner al Estado como equilibrador de las relaciones sociales y empujar para recuperar ingresos en la Argentina peleando contra la inflación pero también mejorando el salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y esa es una tarea que tenemos que encarar juntos para adelante también está el seguir recorriendo un camino que en silencio elegimos recorrer desde el 2019 nosotros en campaña no prometimos que íbamos a eliminar el impuesto a las ganancias como hicieron otras fuerzas políticas que arrancaron el gobierno con un millón cuatrocientos mil trabajadores pagando ganancias y lo terminaron con más de dos millones setecientos mil trabajadores pagando ganancias elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia es remuneración y por eso hoy ya hay menos de un millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias y ese camino lo vamos a seguir recorriendo porque creemos que el salario no es ganancia es remuneración para nosotros en la discusión sobre el rol del Estado está claro que representa la inversión pública por ejemplo en subsidios para algunos representa gasto para nosotros representa salario indirecto no es lo mismo que un trabajador pague setenta pesos el boleto de colectivo que lo pague seiscientos pesos no es lo mismo que un trabajador pague tres mil o cuatro mil pesos la boleta de luz que que la tenga que pagar doce mil pesos porque eso es la eliminación definitiva del sistema de subsidios en las tarifas de transporte público de electricidad obviamente de esos sistemas tenemos que despejar las injusticias pero también tenemos que defender la idea de que el Estado pone salario indirecto para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores como una forma de defender ese camino de movilidad social ascendente que nos planteamos a la hora de mejorar la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras y creo que en ese sentido la responsabilidad que tenemos para adelante es la de defender esos mecanismos de salario indirecto equilibrando las cuentas públicas claro que sí pero garantizando que no sea sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras de los jubilados y las jubiladas que recaiga el peso como pasó hace cuatro años en la Argentina y también tenemos otras responsabilidades el mundo del trabajo está viviendo una transformación fenomenal la tecnología la inteligencia artificial nos obligan de alguna manera a repensar nuestras capacidades y a mejorar las capacidades de nuestros trabajadores y ahí tiene que estar cada organización sindical si queremos que nuestros trabajadores estén preparados para ocupar esos nuevos lugares en el mundo del trabajo el Estado junto con las universidades junto con el sector empresario desde las organizaciones sindicales que son las que trabajan codo a codo con cada uno de los trabajadores en cada una de las actividades tiene la responsabilidad de financiar asistir preparar y capacitar a nuestros trabajadores y trabajadoras para el nuevo mundo del trabajo que se viene no solamente en la Argentina sino en el mundo tenemos que estar preparados además para discutir francamente ese nuevo mundo del trabajo sobre todas las cosas porque la mesa tiene que estar tendida entendiendo que no hay trabajadores sin empresas y eso tenemos que entenderlo todos pero también los empresarios deben entender que no hay empresas sin trabajadores y que ese equilibrio es un equilibrio que el Estado tiene la responsabilidad de regular en definitiva venimos a convocarlos somos conscientes del presente de dificultades y tan conscientes somos que asumimos las responsabilidades y los desafíos sin miedo nunca me van a ver cuando haya un problema que resolver metido abajo de la mesa siempre me van a ver poniendo la cara tendiendo la mesa de diálogo y buscando la solución a los problemas de los y las argentinos porque esa es la tarea que tiene un dirigente que tiene un gobernante nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera del ámbito de negociación porque estoy convencido que en definitiva la Argentina tiene que recuperar el camino de mejor puja distributiva para que ese 50 y 50 que hace no muchos años habíamos alcanzado en la Argentina lo podamos recuperar y eso requiere de un rol firme y presente del Estado y de sus gobernantes pero también de la inteligencia en la que gobierno y trabajadores podamos construir juntos los quiero convocar a que defendamos la Argentina del trabajo porque es defender la Argentina de la movilidad social ascendente es defender la Argentina de la universidad pública para que el hijo de un trabajador pueda seguir soñando con ser primera generación de universitario frente a aquellos que dicen que la universidad pública es un gasto los quiero convocar a que logremos la articulación entre nuestro sistema de obras sociales y el sistema de seguridad y salud pública para darle mejor salud a nuestros trabajadores y para que no haya quienes abusen del sistema de obras sociales con regulaciones que de alguna manera benefician a cuatro vivos y perjudican al conjunto de los trabajadores los quiero convocar los quiero convocar a que tengamos la inteligencia de que en cada lugar de trabajo en cada fábrica en cada oficina en cada comercio tengamos la capacidad de decirle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la casa de gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores porque a eso vengo a comprometerme con ustedes a defender el trabajo a articular con ustedes porque la Argentina de la producción y el trabajo la Argentina de la venta de trabajo argentino al mundo es la que nos va a sacar adelante quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta de nuestra campaña de nuestra idea porque es en defensa de la Argentina porque es en defensa del trabajo porque es en defensa de la producción nacional porque es contra la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera esa es la tarea que tenemos les pido que de acá al 13 de agosto no paremos ni un minuto cada compañero cada fábrica cada lugar de trabajo con la boleta en la mano a decirles que el futuro es mejor que lo que viene en la Argentina es para adelante que para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso muchas gracias 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 por ver el video.